Aquí está tu hijo, esto más que bendecido Será porque tú me cuidas, llevo un collar de mi madre Mucha fe en su fe porque sé cuánto vale Tomo mi parte en desmadres Tú ponle una manzana, que la vela no se apague Soy un búho por las noches, con un flow como guapaña Sant flow que el niño carga Los noventas me criaron, dijo hazme los honores Me vestí para el ritual, con tunica de colores Sueños que te espantan, oscuros como panteones Y algún día llega el momento, el pasaje tú lo pones Señales que llegan más rápido que tus fones Sentado en un globo, malas vibras no imponen Ya no estorben, no estoy hablando, claro, joder Oye flaca, quieren ver como los jodes Y al final será mi ganga con espadas afiladas Venerando el destino que elegimos sin un peso en la espalda Esto ya no es un juego que no ven, ey Soy Enriqueta del trap, yo comencé su fe Al lado de un par de locos, ganamos desde ayer Somos quien aman odiar, les juro que es un placer Háblame de tu ser, que yo he hecho eso desde que empecé Y quieren hablarme de fake, con sus cadenas de chapa de oro Yo escupo barras como cárcel, no me cierro en un coro Esto del rap es un trastorno, esto es un estrés Ya no sé qué hacer dijo, escribe una canción, dale propósito a tu voz Soy devota de mi flow, cuídame hacia donde voy Los demonios de este lado nos respetan como soy Corta sus y los plateados no me dejan caminar Pon sus almas en bascula que no me dejan hablar Como un reloj de arena su tiempo va a terminar Me dice que tenga paciencia, yo sé que me va a cuidar Corta sus y los plateados no me dejan caminar Pon sus almas en bascula que no me dejan hablar Como un reloj de arena su tiempo va a terminar Me dice que tenga paciencia, yo sé que me va a cuidar Uh, 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 yo sé que me va a cuidar Dios padre y la flaquita ahí en mí Eh, porque voy a pedir mucho por ti Y sabes, ya vas a llegar Sí, sí, ya va a llegar lo que tanto has esperado Todos estos años Que la sangre de Cristo te cubra Y la guadaña de mi flaca corte toda maldad Mucho por la fe Uh, hey Uh, uh, uh Uh, uh Guadaño, adiós Uh, yo sé que me va a cuidar Gracias por ver el video.